Amoroso Padre Celestial, tú sabes todas las cosas y tú tienes un propósito en todas ellas también. Ayúdanos Señor para que ahora al reunirnos podamos estar en la misma conexión con el Espíritu Santo que al fin y al cabo Él es el que más importa. Danos Señor tu bendición y que podamos aprender de ti lo que tú deseas que escuchemos esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces los versículos de memoria comienzan en el, ahí está Marta ahora, comienza con Juan 15 5 que se encuentra en la página 17 de su primer capítulo. Si lo tienen pueden comenzar allí. Juan 15 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto porque sin mí nada podéis hacer. Así es. Recordemos muy bien eso, no solamente que no podemos hacer nada sin él, sino que también por nosotros mismos no hay nada, no hay ni esfuerzo que podamos hacer que valga de ninguna cosa. Ok, en Juan 5 30 habla Jesús y dice yo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo juzgo, mi juicio es justo porque no, no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Ahí van llegando poquito a poco, gracias a Dios. Entonces el siguiente es del capítulo, del capítulo dos, está al principio de su capítulo y viene de Romanos 5 20. Dice y la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia y me complace mucho ver que lo repiten junto conmigo. Gloria a Dios por eso. Qué bendición. Filipenses 2 5 al 8 habla de la mente de Cristo, el pensar de Cristo. Haya pues en vosotros este sentido, este pensar que hubo también en Cristo Jesús, quien, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, a los humanos. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la mente de Cristo. Esa es la mente que él quiere poner en cada uno de nosotros. El siguiente viene de Romanos 6 23 y para este basta mostrarles, creo yo, esto para que sepan de qué se habla allí en Romanos 6 23. 23 porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la vez pasada habíamos quedado al principio del capítulo 6, la versión simplificada de la justificación o rectitud por la fe. Y habíamos explicado cómo es mejor pensarlo en manera de justificación, no que me declaran condenado o inocente, sino que la justificación de Cristo, la justicia de Cristo vive en mí. Su buen obra se obra en mí de manera que aunque la gente me vea que estoy yendo a la iglesia o estoy echando una ofrenda o lo que sea, pero lo estoy haciendo no porque yo lo hago de mi propia de mi propio esfuerzo o porque lo hago porque quiero recibir algo de Dios o porque lo estoy haciendo porque le tengo miedo a Dios. No, las obras se van a ver, pero de dónde vienen es de dónde importa. Vienen como resultado de una fe que depende de Dios y espera en la palabra de Dios o viene de una fe muerta que al igual que la fe de los demonios, creen que Dios vive, que Dios existe y tiemblan, pero no transforma sus vidas. El carácter, la rectitud del carácter de Cristo, ese es el que él quiere poner en nosotros. Entonces habíamos comenzado con Isaías 61 10 y habíamos visto allí que verdaderamente hay hay ese vestido, ese manto de Cristo que debe no solamente cubrirnos, sino que debe transformarnos. Y en Isaías 61 10 decía, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió de vestidos de salud, salud o salvación también es la palabra. Rodeó me de manto de justicia como a novio me atavió y como a novia compuesta de sus joyas. Noten allí que no es no este esta vestimenta y la vestidura y el y aún el el hecho o la acción de vestirse no es nuestra. Es él el que nos viste con las vestiduras de él desde el principio hasta el final. Es todo parte de Dios, obra de Dios. Si nosotros se lo permitimos y allí está precisamente la clave que nosotros se lo permitamos. Si se lo permitimos, va a ocurrir, va a hacer, va a obrar. Entonces ahora vamos en el capítulo 6, la primera página, la página 79. Habíamos quedado allí y vamos a leer desde Marcos 10, 13 al 15. Si tienen el capítulo impreso, allí lo pueden encontrar en la página 79. Comienza en la parte inferior de la página y podemos leerlo de allí. Si no en sus Biblias, Mateo 10, perdón, no Mateo, Marcos 10, 13 al 15. Marcos 10, 13 al 15. Y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto, os digo que el que no recibiera el reino de Dios como un niño no entrará en él. La parte clave allí de este versículo es precisamente la última línea que está ahí en la página 79. De cierto, os digo que el que no recibiere, recuerden, nosotros tenemos que recibirlo. Dios no nos va a poner el vestido a las buenas o a las malas contra nuestra voluntad. No, él viene y no lo ofrece, es más, no lo da, pero él dice, si tú no lo quieres, no te lo puedo poner, no te va a transformar. Entonces, el que no recibiera el reino de Dios como un niño no entrará en él. Seguimos en la página 80 y dice, si no recibimos las cosas de Dios como un niño, no tendremos parte en el reino de los cielos. Por lo tanto, eso es lo que necesitamos hacer. Si al repasar nuestros estudios anteriores, ya sean en los capítulos o viendo los videos, pero si al repasar los estudios anteriores surgen pequeñas preguntas de nuestras mentes y somos tentados a dudar y a decir, ¡Oh, pero recuerda, el que no recibiere el reino de Dios como un niño no entrará en él! Así que hoy deseamos recibir la palabra de Dios de la misma manera que un niño recibe la palabra de su padre. Un niño pequeño es débil, es indefenso, dependiente totalmente de su padre y a ese nivel es que deseamos llegar. ¿Y acaso no nos ha traído allí, a ese punto, el estudio de estos temas? A ese nivel nos encontramos con la ley. Nosotros que creíamos que éramos buenos, tan maduros, tan hábiles, para todo, descubrimos que habíamos sido engañados por nuestros propios corazones impíos. Llegamos a descubrir que aunque pensábamos que éramos ricos y estábamos enriquecidos con bienes y no teníamos necesidad de nada, la realidad es que somos miserables, pobres, ciegos, desnudos y atrapados en un cuerpo de muerte. La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Las cosas que deseamos hacer no las podemos hacer. No podemos hacerlas. Y las cosas que no deseamos hacer, esas son las que terminamos haciendo. Poseemos un corazón que se deleita en el pecado y que vive bajo una ley que nos condena. Y así como Salomón, que estaba todo quebrantado delante de Dios, sintiéndose atemorizado y desconfiando de sí mismo, podemos decir, y yo no soy sino un joven o un niño y no sé cómo entrar ni salir. Esto viene de Primera de Reyes 3.7. La palabra de Dios nos ha llevado a esa realidad. Nos ha mostrado que somos indefensos, débiles y dependemos totalmente de Dios. Así que mi oración es que ahora nos encontremos viviendo esta experiencia y que al continuar con nuestros estudios nos reconozcamos como lo que en realidad somos. débiles, indefensos, dependientes de Dios, sentados a sus pies y escuchando cada palabra que procede de su boca, sin quitarle y sin agregarle nada, simplemente leyendo lo que nuestro Padre Celestial nos dice tal como nos los dice. Este estudio lleva por título, y ya hablamos de esto, versión simplificada de la justificación o rectitud por la fe. Por favor, escuchemos cuidadosamente. Avanzaremos al paso que los niños pueden aguantar. Dado que tenemos que ser niños y sabemos que a los chiquitos les gustan las historias, entonces empezaremos contando una. Vamos al libro de Génesis, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al 3. Génesis, capítulo 1, versículos 1 al 3. Estamos en la página 80 del capítulo. Si lo tienen impreso, si no, entonces en la Biblia, Génesis, capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Cuando él vino a la tierra, en su mente había un pensamiento. Como paréntesis, preguntaría yo, ¿pensamos antes de hablar? Se supone que sí debemos hacerlo, ¿verdad? Bueno, Dios dijo, y lo que dijo fue en consecuencia de su pensar. En su mente él tenía un pensamiento de un mundo hermoso, con montes ondulados, valles apacibles, arroyos burbujeantes, exuberantes praderas de preciosas flores, bosques de árboles encumbrados, y majestuosos alzando sus ramas en alabanza a Dios, en cuyos frondosos ramales se alojasen las aves, y bajo su sombra morasen los animales, mientras los peces brincaran y jugaran alegremente en los mares. Este era el pensamiento que Dios tenía en su mente. Pero en contraste, ahí estaba la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Se desanimó Dios al ver ese panorama? No. No se desanimó porque él tenía un pensamiento en su mente. En su mente él tenía la visión de un mundo perfecto y terminado. Fíjense ustedes que esto ya va llevándonos al versículo de memoria que les dije al principio, ¿verdad? Jeremías 29.11, ¿verdad? Yo sé los pensamientos que tengo hacia vosotros. Él tenía un pensamiento del mundo que quería crear. No estaba ni cerca. A cualquier ser humano hubiera dicho, ¡ay, lo que le falta! ¿Quién sabe ni cómo si lo va a poder hacer? ¿Cómo lo va a hacer para poder llegar allá? Cuando Dios vino ahí, lo único que encontró fue tinieblas. Él pensó, y mientras pensaba, habló y dijo, ¡Sea la luz! ¿Y qué sucedió? Fue la luz. Más en su mente estaba el paisaje con criaturas vivientes también. Y estas necesitaban aire para revivir, para respirar, perdón, y vivir. Pero esta tierra estaba vacía, no había aire ahí. ¿Se desanimó Dios? No. En el paisaje de su mente Dios veía el aire. Así que el pensamiento creó lo que se describe en el versículo 6 de Génesis 1. Y dijo Dios, ¡Haya un firmamento, o sea, la atmósfera, en medio de las aguas y separen las aguas, las aguas de las aguas, las aguas de arriba y las aguas de abajo! Y el firmamento se hizo. Más en su mente estaba la visión de la tierra seca, pero hasta este momento solo había agua en todas partes. Él no se desanimó. En su mente, él tenía un paisaje, un pensamiento. Tenía un fin esperado. De modo que con ese fin esperado en mente, vamos al versículo 9. Y dijo Dios, ¡Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbraselo seco en otro! Y fue así. Ya vamos entonces, el primer día fue la luz, el segundo día fue la atmósfera o el firmamento. Y ahora en el tercer día hizo dos cosas. Número uno, separó el agua de la tierra. Quedó el agua amontonada en un lado, no amontonada. Llenaba un lado de la tierra y había la tierra, el, the ground, en el otro lado. Así que estaba agua y tierra. Sin embargo, todo era bastante desagradable y feo, porque solo era una extensión vasta de agua y una extensión vasta de tierra, tierra y solo tierra, tierra de un feo color marrón. No era lo que él tenía en mente. Así pues, ¿qué fue lo que hizo? Él dijo en el versículo 11, Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Y qué pasó? Y fue así. Así cada día venía a la tierra. Y no encontraba exactamente lo que tenía en su mente, pero en lugar de desanimarse, ¿qué hizo? Él habló y fue hecho. Él mandó y así fue. Dios tenía expectativas de un fin esperado. No obstante, según todas las apariencias, estaba lejos de ese final esperado. Más él tenía un pensamiento en mente y ese pensamiento produjo la palabra y cuando esa palabra salió de su boca, así fue, así se hizo. Voy a repetir esa oración nuevamente porque hay una cadena de eventos allí. Comienza con un pensamiento en mente y ese pensamiento produce la palabra y cuando la palabra sale de su boca, así es, así se hizo. El pensamiento produjo la palabra y la palabra misma produjo aquello que había pronunciado. Salmo 33, 6 y 9 nos dice exactamente cómo fue que se hizo, igual que lo estamos leyendo en Génesis 1, Salmo 33, versículos 6 y 9. ¿Cómo fueron creados los cielos? Salmos 33, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque él habló, en el versículo 9, porque él habló y fue hecho. Él mandó y se estableció o existió. La palabra obró la creación. Cuando Dios habló, así fue. ¿Qué diferencia entre la palabra que Dios pronuncia y la palabra que nosotros pronunciamos? Yo puedo decir, voy a hacer un pastel. No pasa nada, a menos que yo me pare y vaya, consiga la olla o donde lo voy a batir, consiga los ingredientes, los ponga allí, los bata, los añada uno por uno, los mida por cucharaditas, por tazas, luego tengo que echarlo en un molde. ¿Fue eso lo que hizo Dios cuando él dijo, sea la luz? No fue a ver dónde estaban los materiales y cómo lo iba a hacer, cuánto necesitaba, de qué cantidad, ¿no? La palabra produjo lo que había en su pensamiento. Esto lo hemos escuchado tal vez miles de veces para aquellos que tenemos ciertas edades. Pero eso no quiere decir que la palabra de Dios haya perdido el poder. De la misma forma que el poder de la palabra trajo a la existencia todo lo que hay en nuestro mundo, junto con todo lo que se ve y lo que no se ve, porque hay partículas, los átomos que aquello no lo vemos con nuestros ojos, pero todo eso fue hecho por la palabra de Dios. Sigo leyendo entonces, los pensamientos producen palabras y la palabra de Dios produce por sí misma, oh, perdón, me salté algo aquí, Isaías 55, 10 y 11, Isaías 55, 10 y 11. La palabra obró la creación. Y allí dice en Isaías 55, 10 y 11, estamos en la página 82 del capítulo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla para el que siembra y pan al que come. Así, de esa misma forma, como el agua viene y porque el agua en forma de lluvia viene, por eso tenemos comida en nuestros platos hoy, de esa misma forma, dice el Señor, para que entiendan cómo trabaja esto, de esa misma forma, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. El siguiente párrafo recalca esto mismo que acabamos de ver. Los pensamientos producen palabras y la palabra de Dios produce por sí misma lo que Él pronuncia. La palabra misma logrará lo que el pensamiento proyectaba. La palabra en sí logrará lo mismo que estaba en el pensamiento. Así que cuando Dios vino a la tierra y ésta no estaba de acuerdo con el objetivo esperado, Él simplemente pronunció la palabra y ésta hizo que así fuera. Muy simple, ¿no es así? ¿Es así de simple? Es así de simple. La palabra de Dios crea y produce lo que no existe. Y si somos como niños, creeremos esto. No nos preguntaríamos, ¿cómo puede ser eso? Ah, porque no sé cómo se hizo, entonces no lo voy a creer. Más como un niño pequeño diríamos, eso es lo que papi dice y así es. ¿Queda esto claro? Dios habla y viene a la existencia. Ahora, me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si la tierra hubiera dicho, no, 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 no quiero que saques luz de mis tinieblas? ¿Y si se hubiera resistido a Dios? ¿Crees que eso hubiera sido posible? Bien sabemos que el sol se ocultó, ocultó su rostro de Cristo mientras Él colgaba sobre la cruz en el Calvario. Podía haberse rehusado de la misma manera. No permitir que la luz que Dios habló existiera. Dios vino a la tierra y dijo, haya luz. Él dijo, haya, que es esencialmente lo que significa, por favor, tierra, no te resistas a mi palabra de crear la luz. Y la tierra recibió esa palabra y la luz vino. La tierra no discutió, no discutió con Él, no dijo, no lo creo, mira lo oscuro que es, es tan negro, tan profundo, que no creo que sea posible. Tampoco dijo, yo lo haré, yo lo haré, yo produciré la luz. No necesito que tú, no necesito que tú, Dios, lo hagas, lo haré yo misma. Muchas gracias. No, la tierra permitió, ella permitió, la tierra dejó que la luz brillara de su oscuridad. Y así sucedió cada día de la creación. Dios vino y dijo, permite que sea. ¿Qué fue lo que Él hizo? Él habló para crear. Permite, permite, deja. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos la creación de Dios. Su palabra logrará lo mismo que Él mande en nosotros, pero nosotros tenemos que permitirle. Tenemos que dejarlo que lo haga. Esto es tan básico para la justificación por la fe, el tema de justificación por la fe en Cristo. O el tema de la justificación por la fe de Cristo. Porque es cuando le permitimos a Él que lo haga nosotros, en vez de correr a decir, oh, sí, yo lo voy a hacer, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a estudiar la Biblia, yo voy a orar. No, es no, no soy yo, 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 yo. Voy a escuchar lo que Él me dice, le permito que Él me hable, le permito que Él me transforme, le permito que Él me muestre qué es lo que debe cambiar en mí, me muestre quién soy yo verdaderamente y cuando yo le permito, Él me muestra. Y no solamente Él me muestra, sino Él me cambia. Este es lo que continuaremos, pues, la próxima vez en el capítulo en que estamos, capítulo 6. Pero me gustaría cerrar, entonces, con el versículo de memoria. Jeremías 29.11, por favor. Jeremías 29.11. Para que así puedan empezarlo a escribir en sus tarjetas, no sé cómo harán ustedes si escriben, hay personas que con escribirlo varias veces, así más fácil se lo recuerdan, o lo escriben en una tarjetita y llevan la tarjeta en su bolsillo o en su cartera, donde quiera que van, para que cada vez que tienen que esperar en la oficina del doctor o el dentista o para alguna cita, o cuando están en una luz roja del semáforo, la sacan y la repasan. No sé cómo hará cada uno de ustedes, pero quería darles este versículo para que comiencen a practicarlo. Y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dios, ¿dice quién? Dice Jehová. Así que este es Jehová hablándonos a nosotros directamente. En el inglés se escucha un poco más personal, porque la palabra, el segundo pronombre de usted o de tú, es el mismo que se usa para ustedes. Así que escúchenlo como que estuviera hablándolo individuamente para ustedes. Porque yo sé los pensamientos que tengo hacia ti, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin esperado o un futuro con esperanza. Y el futuro con esperanza no es lo que nosotros esperamos, sino lo que él espera. Así como cuando vino a la tierra y estaba todo revuelto y oscuro y no había forma ni tenía ningún concepto que se pudiera ver y analizar. Y él dijo, sea la luz. Y él dijo, haya expansión. Y él dijo, sepárense las aguas de la tierra. Y él dijo, haya hierba, haya árboles. Y todo sucedió porque el pensamiento estaba allá. Y él tiene el pensamiento de cada uno de nuestras vidas, lo que pueden ser, lo que él puede hacer de cada uno de nosotros. ¿Le vamos a permitir que él cree en nosotros lo que él desea crear? ¿O le vamos a decir, no, 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 eso no se puede? No, si yo tengo generación tras generación de genética. Y así soy yo, y así era mi papá, y así era mi abuelo, y así era mi tatarabuelo. Y eso no se puede cambiar. No. Permitámosle para que él ponga su carácter en nosotros y saque de nosotros la oscuridad, la frialdad, toda aquella confusión como la que había en la tierra cuando él vino a la creación. Porque yo sé los pensamientos que tengo hacia ti, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darte un fin esperado. Un fin como el que yo espero que tú puedes tener. Arrodillémonos, pues, para orar. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos porque tú no nos obligas. Tú no nos metes la comida hasta la garganta, aunque no la querramos. Gracias, Señor, porque respetas la persona que tú creaste, con la personalidad e individualidad que tú notiste. Pero, Señor, el enemigo ha cambiado y ha torcido tu plan. Y, por lo tanto, tú deseas que nosotros te permitamos que nos regreses otra vez a ese estado en que creaste al ser humano, con un plan definido en tu mente y lo llevaste paso a paso y con la misma paciencia que creaste día a día la tierra, con esa misma paciencia, Señor, nos llevas esperando y tratando de convencernos de que tienes un plan, un plan ya listo en tu mente, un producto final como el que nosotros no podemos imaginarnos. Ah, Señor, pero en tu mente ya tú lo ves, en tu mente ya es así. Y nos pides, con toda la cortesía y la gentileza de un caballero, permíteme, nos dices, permíteme que haga en ti lo que tengo en mente para ti. Gracias, Señor. Danos fuerzas para que te permitamos que hagas en nosotros esa transformación. Por amor a Jesús. Amén. 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 Amén.